¿Cómo se puede poner en una canción que la gente de la ciudad, por lo menos los que vivimos aquí, no entendemos nada del territorio en el cual estamos viviendo? La historia demuestra que la gente que son nuestros ancestros, nosotros somos parte de ese proceso histórico, ellos entendieron este territorio porque sabían que si no producían sosteniblemente, no iba a haber banco mundial que lo salvara. Entonces, esta gente entendió el territorio, entendió que en la cima empieza el agua y abajo se cosecha el agua. Más nos atierra, la espada al sol, para la siembra, para el amor, hombres, mujeres en producción. El uso gira, el fierro ardió, para una manta, un asadón, la leña truje bajo el perón. Y no es perfecto, nunca lo fue, cuando las quenas vibran la piel, esa tristeza, vuelve a nacer. Y el agua ardiente, ya no da más, y hasta las hojas, le falta cal, y aunque lo griten, no se oirán. Por eso marchan a la ciudad, y el sacrificio para encontrar puertas cerradas, plazas sin pan. Y entre sus hijos elegían los más despiertos para estudiar, para perderse en Lima Capital. Y esos rodigos de feria y sal, ciegos ministros descansarán, sobre los surdos, sobre el canal. Mirando el lago, como el arán, que falta mina, pa' progresar, y satisfechos, se marcharán. Se marcharán, no volverán. Gracias. 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 Gracias.